Si usted necesita un favor de Dios sea cualquiera, sea en salud Estás pasando por necesidad en tu familia Tienes un hijo en malos caminos, una hija en malos caminos Esta es la noche porque estamos esperando que todo el mundo cambie Pero el Señor te dice hoy Que el que tienes que cambiar eres tú primero Si mi esposa no hubiera dado el paso de fe yo no me hubiera convertido Pero ella dio el paso de fe Y por ese paso a mi no me quedó más nada sino convertirme a Cristo Aparte la música, aparte las grabaciones Para darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos Invito a todo a que el pongase en pie Si usted tiene una necesidad Acérquese acá que voy a orar por usted Gloria a Dios Los hermanos hoy en día están orando Y acompañen al hermano Los que están enfermos acérquese aquí Voy a orar por todos los enfermos en esta noche Gloria a Dios Dios va a comenzar a abrir puertas Dios ha bendecido a mucha gente a través de este ministerio Y va a seguir bendiciendo Va a seguir bendiciendo Va a seguir bendiciendo Dios es un Dios de milagro Y no será la última campaña por aquí Gloria a Dios Pero busque de Dios Quiero que a la vez Próxima vez que venga Ya usted también esté caminando con el Señor Dios tiene cosas grandes para usted Cierre sus ojos Usted tiene problemas de fibroma Esta es la noche En que Dios va a quitar todo fibroma Problemas cancerígenos Problemas Problemas entomacales Problemas pulmonares Problemas de los huesos Varón Joven Tú quieres cambiar pero no puedes El enemigo te tiene pisado Ven acércate que en esta noche vas a ser libre En esta noche vas a ser libre Tú que quieres cambiar Varón Que le has prometido a tu esposa Que ya no más Esta es tu noche con el Señor El que cambia es Cristo El que hace que uno cambie es Cristo A mí no me cambió hombre Me cambió Dios Y en esta noche no te estoy diciendo Que yo te voy a cambiar El que te va a cambiar es Dios El poder de Dios va a transformar tu vida Y la Biblia dice Aleluya Que el que lo confesara aquí en esta tierra Él lo confesará delante del Padre Y Dios no avergüenza a nadie Amigo no sienta vergüenza de las cosas de Dios Porque si usted se avergüenza de Dios Dios se avergonzará más de usted Porque un día tenemos que ver a Cristo cara a cara Dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo Y cada uno pagará según sean sus obras Y usted no sabe si su vida es para hoy o para mañana Hay dos cosas Que no son potestad del hombre Una La venida de Cristo Si Cristo viene y usted no se ha arrepentido Se pierde Otra El día de su muerte Usted no sabe cuándo es De lo mejor es que usted hoy Arregle su vida con Cristo Se acerque a Cristo Y estar seguro Poder decir como dijo el apóstol Pablo Si muero Muero con Cristo Pero si vivo Para Cristo vivo Cierra sus ojos Ahí donde usted está Vamos a reconocer ese Cristo de la gloria Vamos a reconocerlo Porque si usted lo confiesa Él te confesará Y yo necesito que en esta noche Tu nombre quede escrito en el libro de la vida Tu nombre quede escrito en el libro de la vida Tu nombre quede escrito en el libro de la vida Dios es bueno y para siempre su misericordia Cierra sus ojos y vamos a confesar al Señor Dice la Biblia Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Confiesa tu salvación hoy Confiesa tu salvación hoy Vamos a decirle Padre Santo Padre Santo Que estás en los cielos Que estás en los cielos En esta noche En esta noche En esta calle Señor En esta calle Señor Te confieso Te confieso Como mi único Como mi único Y suficiente Y suficiente Salvador Salvador Personal Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro Que tienes En el cielo Borralo Mi nombre De toda condenación En que yo andaba Señor Ayúdame Quiero arrepentirme De todos mis pecados Y de toda mi falta Por eso confieso Señor Que te he ofendido Que he pecado contra el cielo Que he pecado contra ti Que he pecado contra esta tierra Hoy renuncio A toda maldición En mi vida En mi vida Desde mis inicios Dígalo desde mis inicios Hasta este fin Donde voy Señor Renuncio A toda brujería A toda hechicería En mi vida Toda obra Contraria Que han querido hacer Para dañarme Hoy proclamo Y me declaro Libre En tu santo Nombre Señor Jesús Ayúdame A vivir una vida Conforme a tu Espíritu Y glorificate Señor Tu nombre en esta noche En esta noche Ayúdame Señor A darte la razón a ti Renuncio A toda fiesta pagana Y a todo mal Renuncio al engaño Renuncio a la hipocresía Renuncio a lo que no es tuyo Señor Y dame fuerza Para buscar Tus caminos Tus caminos Gracias Señor Que ese es donde está Los líderes se van acercando Hacia acá Vamos a comenzar Orar El que pueda Orar Gloria a Dios Los que estén en plena comunión Con el Señor Y con sus Hermanos Y estamos atentos Aquí Cierre sus ojos Padre en esta noche Tú me dices a mí Señor Que estas señales seguirán A los que creen En tu nombre Tu nombre echaremos Fuera demonios Señor Si viviéramos Cosas mortíferas No nos harán daño Sobre los enfermos Pondremos las manos Y ellos sanarán Tú dices En el libro de Santiago Capítulo 5 Versículo 3 Si está alguno triste Está la oración Si está alguno alegre Cante a la mancha Si está alguno enfermo Entre vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y a los hijos Por él Cugiéndole en el nombre Del Señor Con aceite en el nombre Del Señor Y la oración De fe salvará El enfermo Y si hubiera cometido Pecado Le serán Perdonados Señor En esta noche Aquí estamos Tu dices Señor Libro de Marcos Capítulo 6 ¡Gracias! ¡Gracias!